Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Caminos de Michoacán, algo clásico de México, lo vamos a hacer en velocidad normal, después vamos explicando, en tono de sol y en acordeón de sol, comenzamos la canción Caminos de Michoacán, algo clásico de la canción Caminos de Michoacán Ok, lo hacemos más lento todavía Ok, empezamos en la nota de Si Si Re Sol Cerrando Cerrando Abriendo Otra vez lo hacemos Cerrando Abriendo Cerrando Cerrando este acorde Abriendo Cerrando Abriendo Continuamos abriendo 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 ok, otra vez cuando es la segunda eso lo vamos a hacer más despacio cerrando abriendo cerrando abriendo este acorde va a ser abriendo y cerrando abriendo cerrando perdón otra vez abriendo así con el fuey más despacio continuamos abriendo cerrando abriendo cerrando ok, cerramos el intro ok, luego los acordes otra vez re, do, cerrando, si menor, la menor, sol, y luego do, do sostenido, 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 do sostenido otra vez DO DO sostenido RE la entrada a la voz cariñito donde te hayas con un niño y todo es el primer arreglo cariñito cariñito es el primer arreglo cariñito lo hacemos despacio cariñito ok, más despacio cerrando ok con quien te andaras paseando con quien te andaras paseando cariñito ok 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 Continuamos Ok, continuamos El siguiente arreglo Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lecanas No más Este arreglo es de mariachi De segunda No más Por ti preguntando El arreglo primera Ok, continuamos Me dieron razón que andaba En la tierra michoacana Repetimos el mismo que ya hicimos Que de la piedad viajabas Con rumbo del aguacana Te rieron cuando pasabas Por esa Metemos este Más despacio Esta nota cerrando Otra vez Más despacio Más despacio Más despacio Amor, hay nueva guitarra igual a la primera y luego preparación para la tercera el arreglo es muy sencillo otra vez lo hacemos despacio ok, do cerrando si saben en donde está porque me la están negando díganle que ando en Saguayo y vos repetimos ok, hacemos el intro y todo se repite ahora vamos a hacer el final todos los arreglos que ya explicamos se repiten y hacemos el final a ciudad mirando a ciudad mirando hacemos despacio la escala de sol ok amigos, si este fue el tutorial de caminos de Michoacán no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias, hasta luego vamos a ver vamos a ver